Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Bienvenida María Victoria Guerrero, informadísimas. André y Cecilia, acá te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buen día. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. De veras, de veras. Bueno, qué lindo tenerte, verte y también poder hablar de cuestiones que tienen que ver con los jubilados específicamente. Sí, bueno, para mí es un gusto volver siempre. Pronto voy a poder, ya me contó Fernando que voy a poder ir al canal. Sí. Así que bueno, muy contenta. Qué bueno. Ya te vamos a tener. Ya empecé a atender en Tandil en forma presencial. Ah, bien, bien. El viernes 12 comencé. La verdad que bueno, me reencontré con mis clientes, con nuevos clientes, bueno, muy contenta porque extrañé mucho no poder venir. Seguro, seguro. Pero bueno, ¿y con qué cuestiones te has encontrado? Porque siempre hay algún tipo de problema, estos déanses que por ahí los canales de comunicación están algo complicados o saturados. Contanos un poquito por dónde fueron esas demandas. Bueno, en general, sí, hay muchas preguntas acerca del tema jubilatorio en lo que tiene que ver con esta moratoria de las mujeres de 60 años, ¿no? Bueno, la gente la verdad que estamos pasando un momento complejo y bueno, hay muchas consultas con el tema de las jubilaciones. También en el último tiempo me surgieron algunas consultas que tienen que ver, que es como una novedad para mí, porque yo antes la verdad que no me dedicaba mucho a esto, que tienen que ver con la asignación universal por hijo. Y sí, estamos especialmente en algunos casos en los que ANSES ha denegado, les ha impedido acceder a las personas a estas prestaciones porque, por ejemplo, bueno, hubo un caso que es muy gracioso, tragicómico en realidad, pero bueno, lo estoy ahí peleando, digamos. A un señor le cortaron la asignación, lo pongo de ejemplo, porque resulta que él está tramitando su pensión de IPS de su esposa que falleció y como le dieron el idioma provisorio, ANSES entendió que el señor estaba ya jubilado por IPS o pensionado por IPS y por ende le cortó la asignación universal, por ejemplo. IPS está trabajando porque, a ver, comunicarse, nos han llegado mensajes, comunicarse con el IPS es una tarea imposible si alguien te atiende, la verdad que te dicen que no están yendo de modo presencial, pero las cuestiones, poco es lo que avanza. Sí, IPS es un organismo en crisis total. Supuestamente en marzo empezaría a tender, dicen, en lo que es la sede central, ¿no? Que, bueno, ahí ya desde el año pasado es muy poco lo que están haciendo, los empleados se turnan para ir y bueno, ya sabemos que IPS es un organismo que viene, digamos, trabajando muy lento, con graves problemas operativos ya desde hace años y bueno, con todo este tema de la pandemia, obviamente se agregó la situación. Yo sé que en la CAP de Tandil, la CAP sería como la delegación, digamos, de IPS en Tandil, están trabajando en forma presencial, pero hoy, la verdad, que la mayoría de los trámites se plantean para hacerlos en forma online, o sea, a través de la página de IPS. Y ahí, bueno, a ver, si anduviera bien sería maravilloso, ¿no? Porque qué mejor que poder hacerlo. Claro. El problema es que a veces nos encontramos con algunos escollos y la verdad que cuesta bastante encontrar la vía de comunicación, ¿no? Por eso, durante todo el año pasado, y seguimos igual, ya que Andrea me pedía, me decía que era lo que más nos requerían, seguimos con el tema de los amparos, porque la verdad que muchas veces, por ejemplo, la figura del amparo por mora, que es una acción que se hace para que el organismo administrativo trabaje un expediente. Claro. La verdad que la estamos utilizando para crear un canal de comunicación. ¿Y qué pasa con esos expedientes en concreto? ¿Quedan cajoneados? No hay que los mire, porque hay algunos casos que pueden tener 4, 5 años, digo, y no hay modificación. Mirá, yo no sé si quedan cajoneados. Yo sé que la verdad es que estamos con unos tiempos que exceden lo razonable. Por eso estamos planteando los amparos por mora siempre, porque justamente es un arma que tenemos para eso. Igualmente, así y todo, con amparo por mora y todo, los expedientes demoran. Claro. Entonces, no es que a nadie le salió la jubilación en este tiempo, salen cosas. El tema es que la verdad es que el tiempo es tremendo. Claro. A cuenta gotas y la verdad que esto del tiempo a mí es una cosa que me preocupa un montón, porque en muchos casos hay gente que no tiene otro medio de vida, por ejemplo. Las municipalidades, por ejemplo, poniendo un ejemplo concreto, pagan un anticipo, pero ese anticipo no aumenta. O sea, si vos te retiraste del municipio, por ejemplo, esto en todos los municipios, no de la provincia, en el año, por decirte algo, 2018, que podría ser un caso porque demoran un montón los trámites, y vas a seguir cobrando ese anticipo, que es el 60% de último sueldo, a valores de 2018. Claro. Y sabemos que, obviamente, hoy estamos hablando de esto. Claro, realmente. Entonces, bueno, hay... ¿Cómo? Que realmente es muy complicado poder vivir, porque con la inflación que hay, ese 60% después termina siendo un 15, un 20. Claro, sí, por eso. Entonces, la verdad que el tema del tiempo es un tema que, bueno, yo espero que en algún momento alguien, que no sé, ¿no? Porque ya es una utopía, una utopía lo mío, pueda tenerlo en cuenta, porque eso se fue agravando con el tiempo. Antes, sin vez de ser un organismo que trabajaba las cosas rápido, en donde había mucha más comunicación, justamente, que creo que hoy es el problema que estamos teniendo, ¿no? Las vías de comunicación que están muy trabadas, entre comillas, ¿no? Sí. Porque lo virtual también es muy impersonal, ¿no? Y nosotros como abogados estamos pidiendo, por ejemplo, esto tanto a nivel ANSES como provincia, que el operador que trabaja el expediente virtual nos diga quién es, por ejemplo. Porque es muy difícil trabajar así. No te quieren dar el nombre. No quieren darle el nombre. No, no. Es muy... es como hablar con una máquina, digamos. Y hay cosas que la verdad que exceden, o sea, hay cosas que la máquina es bárbara y sí, celebro la tecnología, pero también necesitamos poder acceder desde otro lugar muchas veces. Claro. Bueno, estamos tratando con situaciones humanas y las situaciones humanas no siempre son tan lineales y tan frías, digamos, como puede ser un trámite en una computadora, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Victoria, esta herramienta, como decías, ¿no? El amparo por mora, por el tema, bueno, jubilación o pensión. Una vez que se presenta el amparo, ¿cuál es la respuesta que da el organismo y cuánto tiempo más hay que esperar en promedio o en líneas generales? Bueno, mirá. El organismo en general reacciona cuando hay una acción judicial. De hecho, a mí hasta me llaman por teléfono a veces algunos abogados porque pasa un sector que se llama Contencioso, ahí dentro de IPS, y ellos ahí toman el expediente. El tema es que después, no es que eso, o sea, depende del caso, depende del caso, va a pasar, o que lo van a resolver, digamos, rápido, porque capaz que hay casos que es una cosa lo que le falta. Pero hay otros casos que le falta todo un camino. Entonces, está bien, va a comenzar a ser trabajado, pero eso no garantiza que el expediente vaya a salir en dos, tres meses. Es cada caso particular, verdaderamente. Sí. Bueno, van mensajes llegando, dice, pero el presidente había dicho que los jubilados iban a ser una prioridad y también es inentendible, nos dicen que en la era de la tecnología, que es para agilizar todo, esto sea una traba, es lamentable, nos dicen. Sí, por eso digo, ¿no? La tecnología creo que, o sea, tal vez sea una cuestión de tiempo, no sé, quiero, por ahí no quiero ser negativa. Claro. Tal vez sea una cuestión de tiempo. Hoy, la verdad, o sea, quizás haya casos que se hayan resuelto en forma expeditiva, he tenido, no en IPS, esto estoy hablando de ANSES, que sí, que ha sido expeditivo en muchos casos, y otras cosas que, la verdad que es increíble, porque no, no, las contestaciones, por ejemplo, que brindan a veces desde esos lugares, son algo que casi, a veces, irrisoria. Claro. Cómo le decís después vos, como intermediaria del cliente, lo que te contestaron, ¿no? Victoria, ¿qué pasó con aquellas sentencias que habían sido favorables para los jubilados que debían cobrar un dinero, que después la ANSES se presentaba en contra de ese fallo, se han cobrado, ha quedado todo en un stand-by, ¿qué pasó con esos juicios? No sé bien a qué te referís. Si son las sentencias de las cuales yo hablé el año, un fallo de jurisprudencia que yo nombré el año pasado. Y bueno, eso está muy en construcción, porque eso fue a la Corte, todavía no tenemos resultados, no tenemos un fallo de la Corte, avalando, son dos fallos que hay, supongo que te referís a eso, no sé. Sí, sí, sí. Uno que es el fallo Caliba y otro fallo de Paraná, que en este momento no recuerdo el nombre. Son dos fallos que salieron a raíz de los decretos del Poder Ejecutivo del año pasado, ¿era eso? Sí. Desde la movilidad, bueno, que salieron favorables a los jubilados, pero todavía no había un fallo de Cámara que convalide. Entonces, ahí estamos como, justo el otro día hablaba también en otro sitio, yo estamos como en construcción un poco, con todos los expedientes. Bueno, con todo este tema, los decretos, ¿no? De la suspensión de la ley de movilidad, que hubo el año pasado, y también con las personas jubiladas después del 2016, que se les aplica la ley de reparación histórica, a través de un decreto, ¿no?, que aplican CES. Y bueno, en donde, si bien la ley plantea un índice de actualización, la verdad que hoy esos índices están siendo insuficientes, ¿no?, para que un jubilado pueda vivir en forma digna. Sí, realmente son situaciones complejas. María Victoria, bueno, te pueden contactar, te pueden escribir, ¿cuándo tenés planeado venir acá a Tandil? Bueno, pronto voy a estar por ahí en persona. Bueno, te esperaremos acá muy ansiosa. Claro. Y bueno, les recuerdo que mi WhatsApp es 2241442001 y que me pueden escribir. La verdad que el año pasado me quedé muy, muy feliz porque pude conocer muchos nuevos clientes a través de este espacio. Me escribieron muchas personas, la verdad, hermoso, hasta tuve sorpresas de tipo una señora que conocía a mi abuelo, que, ¿viste esas historias que te pasan? Bueno, así que fue muy rico para mí. Así que escríbanme, a mí me encanta, me encanta contestar y bueno, y dentro de lo que podamos los vamos a ayudar. 2241442001. Exacto. Ahí está. Victoria, te mandamos un beso enorme, felices de tenerte nuevamente en el programa y bueno, la próxima ojalá sea presencial. Ojalá. Les mando un besito. Gracias. Muy amable. Bueno, vamos al cierre donde van todos los datos. Presenta este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 2241442001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 4426960.